Frenar la curva Frenar la curva como idea nace el 12 de marzo en el contexto de una reunión del laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. En ese día todavía no somos conscientes de la magnitud que va a tener la crisis, pero sí que vemos que va a suceder algo grande. Y creo que hacemos un diagnóstico adelantado que a tenor de los datos posteriores fue acertado. Y es que fuimos capaces de diagnosticar que iba a haber un inmenso stock de energía social disponible, gente con muchísimas ideas y muchísimas ganas de ayudar y al mismo tiempo un montón de problemas, un montón de desafíos sociales. Entonces, ante ese diagnóstico, siendo nosotros los competentes en materia de participación ciudadana y de voluntariado, de canalizar, por lo tanto, la solidaridad social, quisimos pensar cómo sería montar un dispositivo que encauzara toda esa fuerza, todas esas ganas de los ciudadanos. Y esa fue la simiente de Frenar la curva. En aquellas semanas, justo unos pocos días antes, acabamos de entregar un informe que se llamaba Instituciones que aprenden y que como producto principal definía un modelo de innovación basado en seis vectores, que era lo abierto, lo transversal, lo ágil, el trabajo sobre prototipos, lo colaborativo y también lo digital. Y justo cuando pusimos en marcha Frenar la curva tuvimos muy en cuenta esos seis vectores, esas seis dinámicas, que con el paso de los días serían determinantes en la evolución del modelo. Esa misma noche, del 12 de marzo, llamamos a gente del ecosistema de emprendimiento porque queríamos que fuera algo más del gobierno, queríamos que fuera transversal, no queríamos que fuera solo institucional. Al día siguiente estábamos ya hablando con gente de Euskadi, de Valencia, de Madrid, de Barcelona, pero nos dábamos cuenta que el virus no tenía fronteras y por lo tanto tampoco tenía sentido que nosotros se las pusiéramos. La idea queríamos que fuera digital y tecnológico porque sospechábamos que nos iban a confinar y que no iba a haber otro modo de organizar a las multitudes, de organizar esa inmensa caudal de energía humana que íbamos a disponer. Pensamos también que sería una buena idea generar sobre proyectos piloto, proyectos rápidos y ágiles, sobre todo ágiles, que fueran muy rápidos. Y esto es lo que mejor cumplimos porque en 24 horas, el 13 de marzo, teníamos ya un prototipo de una plataforma disponible para salir y fuimos la primera plataforma de energía ciudadana, de innovación cívica, resiliencia cívica, que le llamamos en aquel momento, que salió a la luz, en concreto, la mañana del sábado 14 de marzo, aunque esa noche del 13 ya la teníamos preparada. Lo que pasa es que lo retrasamos unas horas para que lo pudieran ver la gente. En aquella noche estuvimos trabajando hasta las 3 y las 4 de la mañana, un grupo que había crecido ya hasta 30 o 40 personas de toda España, mezclando emprendedores, voluntarios, organizaciones sociales, gentes de laboratorios de innovación ciudadana como el nuestro, con los que ya teníamos relación y afecto. Esto también de Freno a la Curva, con el tiempo nos dimos cuenta que habían servido todas esas redes de afecto, todas esas alianzas, todos esos encuentros que nosotros habíamos desarrollado en los últimos años, pues fueron claves y determinantes para que esto funcionara. La primera acción de Freno a la Curva fue generar un foro, un foro que significaba un repositorio de innovaciones ciudadanas contra la pandemia. La idea era que toda la gente pudiera colgar sus ideas y que los de Canarias se copiaran de los de Vallecas y de los de Vallecas de Zaragoza. Y esa misma lógica luego, evidentemente, fue evolucionando. Organizamos las innovaciones ciudadanas por ideas. La segunda acción fue montar los laboratorios distribuidos, que era una metodología a partir del trabajo de Media Lab, en la que hicimos una convocatoria por equipos para ideas, para soluciones, para retos en torno a la pandemia. Formaron equipos transdisciplinares. Trece equipos, más de 200 personas colaborando. La tercera acción fue generar el mapa. Gracias a Kaleidos y el software libre de Yushahidi, lo que pretendía era ser una herramienta de solidaridad entre personas, de tal manera que esas personas mayores que no podían ir a hacer la compra, pues alguien se ofreciera a ayudarle. O que esa persona que se había roto la pierna y no podía ir a canjear la receta a la farmacia, alguien le pudiera ayudar. Y ese mapa se fue llenando poco a poco de chinchetas de colores. Cada color significaba si ofrecías o si necesitabas ayuda. Y eso nos permitió pasar de la lógica de un proyecto de innovación social digital a un proyecto de innovación social real, con impacto real. A partir del mapa, dimos un paso más allá y fuimos creando nodos nacionales. La misma lógica que nos había hecho crecer desde Aragón a Valencia, a Euskadi, a Madrid, nos hizo crecer hacia México, hacia Colombia, hacia Uruguay, donde teníamos amigos, donde teníamos redes de afectos, donde teníamos proyectos de colaboración. Y poco a poco se fueron creando nodos de Fren a la Curva, copiando el foro, copiando el mapa y a veces generando innovaciones propias y adaptadas, cada uno en sus tonos, con sus lenguajes, con sus problemas y sus latitudes. No fue como una cosa de franquicia, sino que fue simplemente un modelo de código abierto. Aquí la importancia de la innovación abierta, de que lo hubiéramos compartido todo, lo que hubiéramos publicado todo, permitió que Fren a la Curva se expandiera como un rizoma, se expandiera viralmente a la misma velocidad del virus, que era lo bonito. Después del mapa y después de todo el crecimiento de los nodos nacionales, todavía quisimos ir más allá y convocamos los desafíos comunes, que fue ya una convocatoria iberoamericana, a la que se presentan 140 ideas, 140 proyectos. Cogemos a los 10 que nos parecen que tienen más impacto, que tienen más capacidad de transformación social, y les mentorizamos durante una semana y pico. Más de 600 personas colaboraron y presentaron esos proyectos en el Festival Fren a la Curva, que es el 2 de mayo. Este festival de Fren a la Curva del 2 de mayo fueron 12 horas ininterrumpidas de programación, más de 42 actividades, 75 ponentes, y fue una celebración de esta experiencia de innovación abierta y cooperación anfibia que había sido Fren a la Curva. Gente de 15 países, talleres prácticos, pero también historias inspiracionales, reflexiones filosóficas de los retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad con filósofas como Saskia Sassen o Marina Garces o Audrey Tang, la ministra de Taiwán, es decir, gente de primer nivel, pero también con activistas, con los líderes, con los equipos de Fren a la Curva en España, pero también Fren a la Curva en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, todo esto estaba sucediendo. Fren a la Curva no se detiene el 2 de mayo, porque esta metodología de los laboratorios distribuidos fue también replicada en otros lugares. Primero, laboratorios distribuidos en México, luego, co-construyendo el mañana en Chile, laboratorios de emergencia en Brasil, todas de alguna forma inspiradas en esta metodología que nosotros habíamos creado sobre la marcha, que era la adaptación de los laboratorios ciudadanos al contexto digital y al contexto de la pandemia. Hasta siete u ocho convocatorias diferentes, en diferentes países, 103 proyectos piloto, 103 proyectos de impacto social producidos por 2.000 personas, calculamos que unas 400 de Aragón, que es el núcleo duro de Fren a la Curva, porque es de donde nace, unas 1.000 en España y otras 1.000 en Latinoamérica. Además, bueno, pues tuvo también Portugal, Francia, Polonia, Alemania, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, la barrera del idioma hizo que en estos países funcionara un poquito más lento. Esto es la historia de Fren a la Curva, que tiene también una parte de historia local, con proyectos como la centralita de donaciones ciudadanas en Zaragoza, que canalizó más de 27.000 mascarillas y máscaras faciales que habían hecho voluntarias en sus casas. Digo voluntarias porque la mayoría eran mujeres tejiendo, pero también la comunidad Miker, imprimiendo esas máscaras faciales. O, por ejemplo, el proyecto de reparto de deberes escolares a chavales sin conectividad digital, que fue, de alguna forma, la semilla de ese otro proyecto, Libros que unen, que fue nuestro gran proyecto piloto de Aragón, 11.880 libros distribuidos a chavales con conectividad digital limitada, más de 100 voluntarios, más de 3.000 horas de tertulias dialógicas para utilizar los libros, en este caso, para hablar de la vida con estos niños que se habían quedado sin conectividad digital. En Frenar la Curva, como en todo proyecto experimental, de innovación, acelerado, frenético, cometimos errores, pero cometimos también aciertos. Y de todos esos, aprendimos. Yo creo que el gran acierto fue que fuera un proyecto abierto y transversal, que no fuera una cosa solo institucional del gobierno, no, que metiéramos también organizaciones sociales, hackers, makers, laboratorios, académicos, ciudadanos, a nivel particular, todos cabían en Frenar la Curva. Y no metimos ni un solo logotipo institucional, hasta ya que habían pasado más de 25 días desde que empezamos el proyecto. Eso hizo que no fuera refractario al talento y a las ideas, a la gente que quería hacer cosas, como otras iniciativas que a lo mejor van con la bandera de la institución por delante y se quedan muy limitadas. La segunda fue no poner fronteras. Lo digital permite hacer proyectos con coste marginal cero. Nos da igual que sea solo para Aragón o que sea también para el resto de España o incluso que sea para toda Latinoamérica. Cuesta lo mismo esa plataforma digital. ¿Por qué hacer una plataforma solo para mi ciudad, solo para mi región, cuando podíamos impactar en toda España y en toda Latinoamérica? Y luego, bueno, pues fue la fuerza de la unión. Es que al final se unieron más de 300 empresas, emprendedores, organizaciones sociales, laboratorios, de más de 18 países. Eso fue lo maravilloso de Frenar la Curva, que fuimos capaces de canalizar la energía de más de 2.000 personas como actores protagonistas, como productores de la solución, porque en realidad como usuarios estamos hablando de cientos de miles, probablemente más de un millón, sumando todos esos usuarios del foro, esos usuarios del mapa, esos usuarios de los prototipos, los beneficiarios. Pero estoy hablando de 2.000 personas co-construyendo, co-creando, produciendo, que es de lo que va a la innovación social, de incorporar la energía de la ciudadanía al impulso de soluciones. Problemas tan enormes, tan complejos, tan imbricados como la pandemia, nos recuerdan que no caben soluciones simples. Hay que buscar soluciones sencillas, pero no simples. Y hay que intentar implicar al mayor número de agentes posibles. Un gobierno solo no puede afrontar un desafío como la pandemia, ni siquiera un gobierno nacional menos un gobierno regional o local. Era necesario la concurrencia, el concurso, la alianza, la conexión, aunque fuera improbable, de muchos. Y eso fue Frenar la Curva. Mucha gente poniendo lo mejor de sí para encontrar las mejores alternativas, las mejores soluciones a un problema que está afectándonos a todo el mundo. Y hay un momento de los primeros días de Frenar la Curva que me veo a las tres y las cuatro de la mañana hablando con Chile, hablando con Brasil, hablando con Argentina, porque claro, al replicarlo también en Latinoamérica, eso nos hacía desdoblar los horarios para estar en horarios adaptados a ellos. Y estaba, bueno, verdaderamente con la lengua afuera, un poco con la sensación de vértigo, de madre mía, qué bola de nieve hemos creado a ver si va a ser más grande de lo que somos capaces de digerir. Pero bueno, con el tiempo estamos muy orgullosos, muy satisfechos de lo que hicimos, sobre todo por la respuesta que dio mi equipo, un equipo de funcionarios que el gobierno había confinado en sus casas, que había declarado que no eran servicios esenciales y que podían haber estado haciendo sus tareas ordinarias en su ordenador, mandando sus e-mails y sin embargo dieron una respuesta ejemplar trabajando todas las horas del mundo, seguramente trabajando mucho más de lo que trabajábamos de normal, y en fin, esa sensación de los funcionarios volcados con los activistas, los makers, las organizaciones sociales, los voluntarios, cooperando todos juntos, yo la recuerdo como con muchísimo cariño.